Yo sé que estás con él, pero tú tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía, mía, mía. Él no te ama y te maltrata, por eso tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía, mía. Tú tienes que ser mía, de noche y de día, si ese tiempo más no tiene gría, desde que estar con él duele fría. Y él no te da lo que yo te daría, no es que yo sea un cariño helado, es que tú te ves bien a mi lado. Mala mía, si sueno guillao, las curvas de tu cuerpo me tienen tratonao. Yo sé que estás con él, pero tú tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía. Él no te ama y te maltrata, por eso tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía, mía. Él tiene mucho orgullo y no queda lo tuyo. Yo sé que un hombre no es tan fácil, yo me incluyo, pero si existe un problema, mami, no huyo. Yo te doy rosa cuando a mí te da capullo. Déjame enseñarte lo que es apreciarte, después que pruebes tú no más quieres marcharte. Ese loquito no sabe valorizarte, yo estoy tranquilo porque se viego a robarte. Ella tiene pelo largo como una india, por eso tiene que ser mía. Que sea fina en la calle pero en la cama atrevida, por eso tiene que ser mía. Que tenga cuerpo bueno y también sabiduría, por eso tiene que ser mía. Dominicana, borico y también argentina, por eso tiene que ser mía. La mexicana, colombiana y toda la latina, por eso tiene que ser mía. Yo sé que estás con él, pero tú tienes que ser mía, mía, tienes que ser mía, mía. Él no te ama y te maltrata, por eso tiene que ser mía, mía, tiene que ser mía, mía, mía. Yo, Nicky Jim. Ya, tú sabes cómo va. Esto es un adelantito de lo nuevo. DJ Khalil. Julián. The Black Carpet. Coming soon. Nicky Jim. Tranquila que tú haces mía. Yo, Pina Record. y está Himalas. Plus, Ya. Ya tú sabes cómo va. Benitar química y